Sin embargo nuestros pasos siguen huellas de los viejos que dieron su vida por defender derechos no entiendo por qué los mataron si querían vivir y construir ¡Suscríbete al canal! La violación de los derechos humanos En la segunda semana de octubre del 2008, miles de indígenas del sur de Colombia, especialmente en el departamento del Cauca, se lanzaron a bloquear la carretera Panamericana para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno, como entregas de tierras, investigación por los asesinatos cometidos a sus líderes. La violación de los derechos humanos La violación de los derechos humanos Respeta, valora y admira a los indígenas de Colombia. Que lo masacraron, que lo quemaron mi gente, después de matarlo, echaron gasolina y lo quemaron en chorreras. Es como si fueran animales. Mi gente no son animales para que lo hagan así. Mi gente son gente, así mismo como ella. Y ahora hacerme así a mi gente me duele mucho. La otra gente no siente lo que yo siento. La otra gente no son las que yo necesito. Mi gente no son las que yo necesito. La otra gente no son las que yo necesito. Y ahora, si eres la otra gente no son las que yo necesito. ¡Gracias! Estamos enfrentando a un sistema, a un mundo que cada vez nos oprime más, pero gracias a nuestros mayores, gracias al espíritu mayor, nos ha permitido conservar nuestros principios fundamentales y una de ellas es la autoridad representada a través de este bastón y que permite generar esa posibilidad de vida en el tiempo y en el espacio. Tenemos un deber con el pueblo de servirle a la comunidad, todas nuestras autoridades, gobernadores han pasado este bastón año tras año, es milenario, las autoridades es nuestra mayor representación en el territorio y nosotros estaríamos tomando su vocería e implantando los objetivos que están en el plan de vida. ¡Gracias! 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 ¡Grac y la investigación por los asesinatos cometidos a sus líderes. La movilización indígena se conoció como la Gran Minga, es decir, la reunión de estas gentes indígenas por la memoria, la dignidad y en contra de la impunidad. La fuerza pública tiene una orden del gobierno de Uribe, desalojar a la María completamente. Exactamente, si los indios no se van, entonces lo vamos a desalojar. Y por ahí el rumor corre en que a sangre y fuego. Cualquier cosa que le pase a la consejera y a nuestra hermana Aida Quiljué, por las declaraciones irresponsables del gobierno nacional, es responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez. Los corteros civiles son de la FARC, si los corteros se movilizan son de la FARC. Todos quienes estamos en contra de este sistema de gobierno, entonces somos de la FARC. Entonces yo digo, Álvaro Uribe fue elegido por la FARC entonces porque lo eligieron los colombianos. Todo se volvió FARC. ¡Sato, chico de puta! ¡Cállate hombre, que allá estoy firmando, que los visitaran para acá. No me hagan arriesgar hombre. ¡Páganle al Fukirama la muralla, que viene avanzando! ¡Páganle al Fukirama la muralla, que viene avanzando! ¡Páganle al Fukirama la muralla, que viene avanzando! La conmoción en el país por la masacre de 12 indígenas, entre quienes figuran 5 niños, uno de ellos de apenas 8 meses. En Colombia se conmemoraron 9 años de la masacre del Naya, una de las peores violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares en el sur de la nación, en la que más de 32 campesinos indígenas y afrodescendientes fueron torturados y asesinados. Lo más terrible es que nos discriminan a estas alturas siglo XXI y sigue el proceso de discriminación para los pueblos indígenas. Hay que hacer algo, hay que continuar con las raíces en la tierra, no dejarla sacar. Tenemos que cuidar, valorar nuestros derechos como indígenas, nuestra autonomía, la cultura del pueblo aguano. Nasas, homicidios, masacres, secuestros, hemos seguido trabajando con los mismos ánimos y para nosotros ha sido que cada situación difícil ha permitido pensar qué hacer con nuestras comunidades. Esta vez fue recibida en el departamento del Cauca, al occidente colombiano, la Delegación de Derechos Humanos de Asturias, que vino a constatar las denuncias y los testimonios presentados por las autoridades indígenas en lo referente a la lucha social por sus tierras, la violación de sus derechos y la persecución y asesinato de varios líderes indígenas. Denunciar la violación que hacen las multinacionales en nuestros territorios porque quieren robarnos la riqueza como es el agua, el oxígeno, el oro y el petróleo. Y la invasión que hacen las fuerzas militares violando incluso nuestras mujeres, también ocupando las casas, ocupando las escuelas. Los indígenas del Cauca se han caracterizado por hacer manifestaciones pacíficas y simbólicas. Los policías de Risalalda nos trajeron a este sitio para matarnos. Los policías de Risalalda nos trajeron a este sitio para matarnos. Los policías de Risalalda nos trajeron a este sitio para matarnos. Más de 30 pueblos indígenas en Colombia corren riesgo de desaparecer, según un informe de la Agencia de Naciones Unidas, para los refugiados. Un periodista colombiano nos explica que el exterminio paulatino de estos pueblos se debe a que grupos de contrabandistas los desalojan de sus tierras para sembrar plantas de coca. La dignidad y la dignidad y la dignidad de los pueblos es ineloguable. Siguen huellas de los viejos que dieron su vida por defender derechos. No entiendo por qué los mataron si querían vivir y construir un mundo nuevo. No entiendo por qué los mataron si querían vivir y construir un mundo nuevo. No entiendo por qué los mataron. No entiendo por qué los mataron si querían vivir y construir un mundo nuevo.